Bienvenidos al sorteo número 4408 de La Caribeña, sorteo autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordemos al número ganador del sorteo anterior, el 36-20. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por delegados de este sorteo. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. El mejor precio de Tu Suerte en los puntos de venta Supergiros. Despedida Tu Suerte en Supergiros y obtén un descuento. Además participa por bonos de gasolina y kits de carretera. Válido para el Departamento del Atlántico, vigilado y controlado. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número uno. En la segunda balota tenemos el número ocho. En la tercera balota tenemos el número ocho. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador. De este sorteo tenemos el número cero. Dieciocho ochenta es el número ganador del sorteo de hoy, 25 de noviembre del año 2021. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Tuara en el Departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros. Por supuesto no se pierda nuestro próximo sorteo mañana a las dos y treinta de la tarde. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz noche.